Muy bien, Amparo, el segundo convidado es también algo muy especial para la persona y también por la causa y por la iniciativa que nos va a contar. Alejandro Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Resume, ahora te n'ho de decir si te cantes algo. Creo que no hace falta. No, no hace falta, porque no vienes a cantar, sino que vienes a contar. Y además algo muy importante y que hago una iniciativa muy solidaria también, Alejandro. Habla, habla, Alejandro, habla. Bueno, es una iniciativa que tenemos hecha desde el Grupo Teatral que yo presido, el Grupo Teatral Masiva. Es una iniciativa que se llama Dibujando Sonrisas. Como la situación está tan mal y nosotros tenemos la posibilidad de ayudar, entonces básicamente nos ponemos a disposición de las organizaciones benéficas para actuar sin cobrar normalmente y todo lo que se recaude directamente a la asociación. Sí, sí. Ahora yo quisiera, porque esto es un grupo teatral, el Grupo Teatral Masiva, del cual tú eres su director. Yo quisiera que nos dijeras cómo nace este grupo teatral, porque sé que sois todos estudiantes y gente muy joven, ¿no, Alejandro? Pues creo que hagamos un poquito de hincapié y que nos digas cómo nace esto. El Grupo Teatral nació a principios... Perdona, ¿puedes hablar valenciano? Que te entiendo perfectamente. Es un idioma castellano. El Grupo Teatral nació a principios de 2013, del año pasado, en el Instituto Camp de Turia de Liria. Estamos en un principio a un grupo de estudiantes de dicho centro. Nos presentamos a un grupo de teatro, perdona, a un concurso de teatro grico-latino en la comunidad valenciana, Thalía. Actuamos en el IES Orolla, la verdad que la experiencia fue magnífica, quedamos cuartos, muy bien. Entonces decidimos llevar el Grupo Teatro más allá de las puertas del centro escolar y hacer que la gente pudiera disfrutar con nuestras obras, que disfruten como nosotros disfrutamos representando. Ahora, ¿cuánta gente compone este Grupo Teatral, Alejandro? Actores somos 10, ¿de acuerdo? Detrás hay mucha más gente que os apoya y que os ayuda. La verdad que agradecer, tenemos a compañeros, amigos, a los padres, a las madres, que siempre nos están apoyando. Tenemos amigos que también son artistas, que desde el primer momento estuvieron apoyándonos. Y la verdad que es agradecer a todos, a los 10 componentes que somos los que se nos ven encima del escenario, pero también a los que están detrás, maquilladores, fotógrafos, a todos. Gracias también por ese trabajo que hacen con nosotros. Yo lo que tengo que destacar es la labor que está haciendo este Grupo Teatral. Porque es que están actuando absolutamente desinteresadamente y todo lo que recaudan va a beneficio de una ONG o una formación para ayudar a lo que sea. Es una labor humanitaria impresionante, Alejandro. Bueno, la verdad es que nosotros porque disfrutamos haciendo teatro. Bueno, pero también os ocupa tiempo. Sí, nos ocupa tiempo, la verdad es que sí. Claro. Pero lo que digo siempre, si tenemos la posibilidad de ayudar, estaremos nosotros para ayudar, para causas benéficas que hay que ayudarnos y más en estos momentos. Yo antes has dicho que, porque estuve leyendo todo vuestro historial y me llamó mucho la atención el lema que tenéis. Es dibujando sonrisas, que tú lo terminas de decir. Pero eso de que vayáis vosotros a una residencia de mayores y que esa gente tenga un momento de esa sonrisa, esa alegría, esa felicidad en ese momento cuando esta gente tan joven y tan volcada en lo que están haciendo, la verdad es que dice mucho a vuestro favor, Alejandro. Yo de verdad que me quedé, cuando estaba leyendo todo lo que habíamos mandado vosotros, me quedé un poco alucinada, te lo digo sinceramente, porque es una labor impagable lo que hacéis entre todos. Solo como dice el lema, sonrisas, ¿no? Solo con ver a la gente, disfrutar, a nosotros ya nos llena. Ya disfrutáis. Pero también sé que habéis estado actuando en el teatro de la banda primitiva de Liria, ante 500 personas. Ante 500 personas. Eso vamos, eso es... Fue un honor actuar en el teatro de la banda militar más antigua de toda España, la verdad que fue un lujazo. Fue donde estrenamos nuestra obra de teatro y la verdad que la experiencia vivida allí es que no tiene palabras, fue espectacular. Salías al satisfecho de Liria. No te puedo ni imaginar, sonrisa, que sería yo de allí. Todo el grupo. Ahora, ¿qué proyectos tenéis así para...? El proyecto más inmediato que tenemos está en noviembre, el 8 de noviembre. Actuamos en el edificio multiusos de Liria para una causa benéfica, en este caso es para un banco de alimentos. Aparte de contar con esta actuación, contamos con Fran Viana, que estuvo en este programa también, el cantante Vicente Estellés y Jorge Soler. Y ese es nuestro futuro más inmediato, pero también digo, somos estudiantes, ¿no? Tenemos nuestra dedicación... Hay exámenes, hay por medio. Nuestra dedicación son los estudios, pero en un futuro queremos lo que es la comedia, dejarlo un poquito de lado, ¿no? Y centrarnos en algo ya más grande, que nos dure un poquito más, ¿no? Sí. Ahora, ¿a vosotros os puede llamar una organización para que vayáis a actuar? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Tenemos el Facebook, que es Grupo Teatral Masiva, y os da la página para darle a Me Gusta, y ahí tenéis... Nos pueden enviar un mensaje privado y nosotros enseguida respondemos. Nuestro Twitter, arroba Grupo Masiva, o bien nuestro correo electrónico, que es grupomasiva.hotmail.com. Nos pueden enviar un mensaje y nosotros enseguida nos ponemos en contacto con ellos. Y en te estoy, ¿eh? Gracias, Amparo. Alejandro, yo, por la misma parte, estoy ple de curiosidad. Primero, para ver cómo nace la iniciativa de ayudar a las personas que lo necesiten. Sabemos cómo nace en el Instituto de Educación Secundaria Camp del Turia, pero cómo nace, cómo un día, digamos, vamos a dedicarse a girar para ayudar a las personas que lo necesiten. Van a ir un poco, gracias a las redes sociales, que están tan de moda, van a conocer el caso de una persona que tiene síndrome de COVID, una enfermedad extraña, tiene la cura fuera de España, en Estados Unidos, exactamente, Paco Sanz, efectivamente. Y, ¿qué está hablando? Te van a ir a un castellano. Como dirás, como dirás. Bueno, nace está con el castellano a este hombre y vas a decir, bueno, pues nosotros, yo me encargo, nosotros nos encarguemos de organizar todo y todo lo que traguemos de beneficios descentrales va para la tuya causa, para que puedas estar ayudando para la tuya vida y, por fin, puedas salvarte y puedas curarte de esa síndrome. El 6B y decidirán continuar en la causa y en la gira, ¿no, Alejandro? Sí. Después de actuar en la Pobla de Vallbona, que es donde hacemos esta Gala Benéfica, hemos actuado, bueno, hacemos el estreno en Lídia, como habéis dicho, después actuaremos en juny en Beníxano, para una ONG, una ONG Proíde, que está haciendo escuelas en Perú, para los chicos que no pueden, desgraciadamente, acceder a la educación. Ahora, bueno, actuaremos en la Residencia, increíble, actuar fuera de un escenario por primera vez, y ahora estamos a actuar en Lídia, otra vez. Totalmente razonable a la hora de actuar y reír el somriure y los aplaudiments. Vale la pena, ¿no? Nomás por eso vale la pena todas las horas de esa sí. Només por eso vale la pena actuar y podrás ir al lado de un escenario. ¿Quiénes son las vuestras próximas actuaciones? Ya las sabemos, el vuestro sostre, ¿on voleu arribar? ¿On voleu actuar? ¿A cuánta gente? ¿A quién más voleu ayudar? Volem ayudar a todo el mundo que huiga. Igual actuar de 100 personas que de 1.000. A eso nosotros, sinceramente, lo que nos cuenta es ayudar. Los tres reptes pueden actuar en grandes escenarios, ¿no? Como siempre, del Capi Casal, la gente Valencia, poder actuar en algunos grandes escenarios que hayan o recorrer toda la comunidad valenciana. Alejandro, no es que podemos dar las gracias y las enhorabuena por lo que estás haciendo, por lo que has iniciado y donarte todo el nuestro recorzamiento desde Revista de Sociedad a tú y también, ¿cómo no?, al tu grupo teatral, Masiva. Que, per cert, también buscándole facturas, porque si es Masiva, pues tendrá facturas, ¿no, Amparo? Tú también, van a irse de ahí, de la anécdota Masiva. Masiva, claro. Eso ya yo que la pasa nada. Para ahí, sí, tú que te lo seguida. Yo os deseo mucho éxito en todas vuestras actuaciones teatrales y desde el verdad os deseo, os doy la enhorabuena por esta gran labor que estáis haciendo. Muchísimas gracias. Así que amigos ya lo saben. Si quieren ponerse en contacto con él, Grupo Tertal Masiva.